¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, mi amor, me estás haciendo tanta falta que te detiene porque no vienes! ¡Sin ti a mi lado siento una corazónada y me parece que no me quieres! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! ¡Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón! para mí como era un martirio si he sabido no te dejo para mí te quiero tanto y me da un corazón presintiendo que ya no vas a volver muchas gracias muchas gracias vamos a brindar las mujeres y bonitas que nos acompañan esta noche eternamente agradecidos con todos los organizadores de este gran evento que reúne toda la comunidad tengo ganas de brindar por ella me la voy a beber de esta forma y hasta ver en el fondo la botella por supuesto que la persona ella le aterra a verme borracho yo le digo que no se me esconda mientras que yo la quiero no me van a sacar de la humanidad yo no puedo aceptarme a su olvido porque solo nací para amarla y no sé cuándo voy a quererla y no sé cuándo voy a quererla o hasta cuándo me dure esta otra y aquí estoy y aquí estoy que me muero por verla y hay ansiosa que llegue a mi suerte pero dice que si me emborracho es mejor que no me voy a buscarla Y entonces continuo, si no me nota, que la pepizona, que la pepizona, por ella me veo, prefiero que ella venga, yo me voy donde ella, y si voy me quedo, que si voy me quedo, y si voy me quedo. Se queda cualquiera, salud, no me digas, uno bien tragado, enamorado, si o no. Yo no puedo aceptarme su olvido, porque solo nací para amarla, y no sé en cuanto voy a querer, o hasta cuando me dure esta traga, y aquí estoy que me muero por verla, y ella ansiosa que llegué a besar, pero dice que si me borracho, es mi amor que no vuelva a buscarla. Y entonces continuo, si no me nota, que la pepizona, que la pepizona, por ella me veo, prefiero que ella venga, yo me voy donde ella, y si voy me quedo, que si voy me quedo, y si voy me quedo. Pero bueno, ahí hay una nómina de canciones, a ver dónde está, Valeria, saludo muy especial para usted, sabe que te quiero mucho, te quiero mi corazón, que gran amistad de verdad. Estraño tanto mi tierra, de la que ya me tocó partir, me siento desconocido, como barco sin timón, que no lleva rumbo fijo, y sin saber para dónde voy, sin el calor de mi mente, siento frío el corazón, y siento dolor de patria, dolor de abrigo, dolor de amor, siento dolor de amor, siento dolor de amor, dolor de amor, salud, por eso, muchas gracias de verdad, este público tan bonito. Somos latinos y que queda Colombia, México, Perú, Bolivia, Ecuador, El Salvador, y todos los latinos. Somos latinos y que queda Colombia, México, Perú, Bolivia, y todos los latinos. Traigo la mirada triste, desde el día que le dije adiós, con lágrimas en mis ojos, no sé hasta cuándo bailar me dio. Me siento tan forastero, donde no hay calor ni hogar. Soy emirante latino, un sentimiento que hace llorar. Soy emirante latino, un sentimiento que hace llorar. Sin el calor de mi mente, siento frío el corazón, y siento dolor de patria, su dolor de abrigo, su dolor de abrigo, su amor, mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Buenas noches. Para todos los despechados y despechadas. Ahorita quise. Uno sentimiento. A destapar la botellita. Ahorita quise. Si te recibe el corazón con toda la alma, no me arrepiento a pesar de tu intención. Y al darme cuenta que eres una granada. Y ahora por ahí el que se hizo me invirtió Ya que son tantas mujeres en el mundo Y tenías que ser tú mi única desesperación Me diste el corazón y me diste el hilo Otro amor te engañó y no enganaste el mío Porque eres tan tirana con el que se enamoraste Me diré de matarme para yo cuidarte Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Procedimiento compadre Ahora en adelante ya sigue la rumba La rumba me llama Y por acá que estamos jugando a Guardián Tico Buena cerveza viene en la nada Siempre que hago el intento de olvidarte Hoy en ti la dana no lo puedo valorar Siento los mismos deseos de besarte Hoy en ti la dana no me vas a soltar Habiendo tantas mujeres en Colombia Y yo solo en tu vida me tenía que encontrar Me diste el corazón y me lo diste el hilo Otro amor te engañó y no enganaste el mío Porque eres tan tirana con el que se enamoraste Me diría de matarme para yo cuidarte Salud Porque tenías que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Gracias Bueno y mañana el de su ingualla ¿Sí o no? Bueno y la noche de hoy Salud y por todos mis compadres Un aplauso para las mujeres Hombre que se lo merecen Salud Bueno y aquí para que se los tomen todos Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudieras sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Y tu error Es sobrepuesto y yo sin ti aprendí a vivir Hoy me expliqué a mí Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me distraído y crees que soy Pero no crees que vaciles desareces Te equivocas ahora sobreviviré Hoy no a vivir Sabiendo amar ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Y a otro amor Salvo mi vida de esta pena que no es Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza por amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregar Lo hace a ti saber Que no hace falta sin ti sobreviviré Salud Salud Muchas gracias, muchas gracias mi gente Que Dios los bendiga Eternamente agradecido a todos ustedes Este público tan bonito que nos acompaña Los sentimiento ¡Fue imposible para mí volver a empezar! Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lastimado y que saldré Hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo que te quiera más de falta Por favor me te reviviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregarlo Lo hace a ti saber Que no hace falta sin ti sobreviviré Y en mi anhelo de la bendición Muchas gracias, muchas gracias mi amor Llegaré Bueno, totalmente agradecido con todos ustedes Este público tan bonito Que nos acompañan Don Carlos, Don Ruben Y todos los organizadores Que están aquí haciendo lo posible que podamos Dicen que viene una más No más Bueno, bueno, talán de todos Está así, toca que la candela es usted Yo creo que todos se lo saben Entonces ¡Salud! Por eso Mi cerveza me quedé esperando Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sientes y esperas Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz ¡Salud! Cuando usted me esté despierto Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie solara Nadie vuelve el sueño profundo Sufrirás Tan bonita, muchas gracias Te llevo en mi corazón, Dios mío Cuando ya no me vuelvas a ver Salud Salud Por todos ustedes Ya me andaba secando de sed Muchas gracias de verdad Por todo ese apoyo tan bonito Por invitarle al festival Y como les digo Espero que pronto A Dios a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que nada no hacen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se van Ven por los que se queden Si nos pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie se quere 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 Por acá Mientras te acostumbres a perder Después de... Por acá Cuando ya no me vuelvas a ver Bueno, muchas gracias Algo muy normal Me lloren que muy normal Muchas gracias por todo Que donde quiera que he ido En Estados Unidos Donde quiera que voy Gracias Siempre Alguien me pide música mexicana Yo no la hago La verdad por respeto Por todo Pero hay alguien que también De una... Aunque sea un estribillo ¿Listo? ¿Quién es el que la pidió? A mí yo dos veces Para todos mis hermanos mexicanos ¿Dónde están? Bueno, no sé si lo hago bien Pero... El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te llevo en mis pensamientos Constantes, mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Con mucho cariño Y los bendiga Música Que no tenemos tiempo Muchas gracias a todos De verdad Me lo llevo en el alma En el corazón Y espero que la próxima vez Tengamos más tiempo De seguir cantando ¿Listo? Que los bendiga Oiga, claro que sí Fuerte el aplauso Música 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 Música